Los puntos de Vamos a la pista, vamos a la pista Vamos a aprovechar la música hoy Llegamos por primera vez con todas las ganas del mundo La música del sabor desde el barrio fino Del caballero Con que enamoradita no Ahí se la van a discos pollo Oiga, amigo, sonido del pollo, claro Cuántos años, ¿eh? Lo avivite coleando, papá Pío, pío Sonido del pollo Échale, maestro Para el maestro Jesús, el bailador ¿Qué, qué, qué? Para la bala de Azcapotzalza Dale, dale Y dice, ¿y dice? Estás enamorada Muy enamorada Mi amigo mío Estás enamorada Muy enamorada Mi amigo mío ¿Qué, qué, 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 qué? Sabra, soy Ahora que... Ahora que... Ahora que... Estás enamorada Muy enamorada Muy enamorada De un amigo mío Estás enamorada Muy enamorada De un amigo mío ¿Qué, qué, 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 Estás enamorada, muy enamorada, mi amigo mío Estás enamorada, muy enamorada Estás enamorada, muy enamorada, mi amigo mío Estás enamorada, muy enamorada, muy enamorada, muy enamorada Claro que sí, mi compadre Sonido del Charro, toda la banda de Tepito, Sonido del Diamante, Sonido del Memín, el Rumón y claro, un jazo la voz Y hoy el invitado especial desde la Magdalena Michuca de El Caballero Asqué ¡Vamos a bailar bonito! Vamos a agarre usted a su novia, a su esposa, a su amante, a su detalle, a su peor es nada Y por qué no, ya se la saben, se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer, agárrese a su put... Sonideros.net, apoyo total al movimiento Sonidero Sonideros. Sonideros.net, apoyo total al movimiento Sonidero Sonideros.net, apoyo total al movimiento Sonidero Sonidero.net, 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 apoyo total al movimiento Sonidero